hola qué tal amigos de no aquí con pez 2018 con la liga que estamos jugando bueno en el vídeo anterior eliminamos al al valladolid al valladolid no al al villarreal de la copa del rey de 16 avos de final estamos ya en la siguiente ronda sí señor menudo golazo que metió nuestro canterano vaya máquina que está hecho me hubiera gustado guardarlo la verdad no pensé pero tendría que haberlo guardado bueno tenemos la confianza del propietario igual idéntica es increíble y eso que hemos pasado de ronda la copa del rey lo demás todo en orden más o menos bueno pues el que sí nos toca en liga es el valladolid como vemos aquí ahora es el siguiente partido que vamos a jugar que contra un equipo parecido al nuestro bueno a lo que era el alcohol con cuando lo cogió nuestro técnico cuando lo cogí yo lo que ahora lo estamos catapultando al éxito porque tenemos unos números yo creo que muy superiores así que venga vamos a empezar ya a hacer el 11 aunque bueno vamos a recordar que hay dos negociaciones en marcha por estos dos jugadores que todavía no hemos recibido la contestación de si quieren o no lo quieren jugar bueno si lo que nos piden por el salario y todo el rollo pero bueno en todo caso sería para el mercado de invierno vale porque ahora no tengo ni dinero ni tampoco se incorporaría inmediatamente porque hasta que no se abre el mercado no los jugadores no cambian de equipo aunque los contratos estén cerrados bueno vamos a hacer el 11 contra el valladolid un equipo muy flojo el valladolid no tiene en un portero de 74 pero por lo demás bueno un lateral derecho de 73 y también un media punta de 70 no está mal pero es más bien tirando a flojo eso parece no algo bueno ahí también en el banquillo tiene calidad tiene un 71 y 71 bueno ahí andamos todos no te creas que en mi equipo bueno tiene alarcas el superarcas de 75 por lo demás ahí andamos también bueno vamos a ver cómo está la flechita soy vamos a ir a al canterano como siempre enchufadísimo y vamos a poner a el cotiño el pobre apenas juega yo creo que lo voy a tener que vender a ver y eso que es una estrella a ver jorge bits hay que ponerlo de titular que está está de subidón y también a driesen claro dirías en es un extremo cerrado pero bueno lo voy a aprovechar porque no hay otra cosa jugará por arcas el partido más que nada por la flecha no por otra cosa tenemos a brani sí señor brani el veterano para ni el veterano del equipo que va a jugarlo va a jugar el partido por madinda sí por madinda la linda será reserva pero a brani me gusta ponerlo aquí en la banda derecha la linda obviamente será reserva por cani por el cani y de lang de lang este es mi central que fiche a principio de temporada bueno hace poco vamos a poner por por philip no por cofil por cofil que no va a estar convocado porque está un poco cansado vale en principio vale y sorry puede ser titular yo creo que me falta cambiar el portero está mejor queda fuera de la como de la convocatoria este bueno aquí lo que habría que hacer ahora sería quitar a cotiño de la convocatoria no porque no sé no sé lo vamos a dejar por si acaso la convocatoria bueno greenville este de que juega de medio centro bueno pero tenemos al otro mejor la linda de reserva arca de reserva no sé creo que podríamos dejar el 11 así bueno seifer fuera de la convocatoria vamos a coger a alguno parecido de aquí a cofil a cofil por cierto cofil tiene la fecha muy mal no pues aquí se queda bueno la tiene horizontal juega de lateral izquierdo vale cofil se queda aquí más que nada porque seifer tiene la fecha para abajo bueno pues ya está estos son los elegidos no parece que pueda hacerlo mejor no pues no bueno bueno a lo mejor greenville bueno está bien así venga dejamos así vamos a al partido vamos vamos toda leche bueno 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 vaya estadio que tiene el valladolid nuevo josé zorrilla un equipo a priori fácil por los resultados que está teniendo sólo una victoria creo que un poco más pero ya veremos momento en equilibrado no vamos a confiarnos ya se respira el novio a la hora de que empieza a rodar la pelota el balón se ha puesto mal antes de acabar las presentaciones se va van der va aprovecha el hueco en esa banda tienen la oportunidad de contraatacar la intenta deslizar a través de la defensa oh shit nada han desperdiciado un buen contraataque y juega en largo opa se ha quedado con la pelota vamos vamos cuáles son las claves de su gran estado de forma en esta temporada al otro hombre el sistema sin fisuras que se ha concebido para este equipo sin duda eh pero sin duda eh el entrenador es el responsable de esta compenetración uy que robo vamos 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 venga hombre joa chaval me gustaría saber cuándo yo puedo hacer algo como ha hecho así la máquina de perderla y recuperarla de esa manera venga ya que robo a eso no me dejé robarla chaval pasa por delante mía y no la cojo no 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 me devorta venga vamos vamos uy chaval que se la ha dado al que no quería pues si está haciéndolo vamos vamos me dejáis tirar pues tiro eh no no me dejan tirar ahí oh what the fuck tío es increíble que no me pueda dar la vuelta tío tiene que darle las gracias a su entrenador por su anterior resultado no le llovieron los alabones de la prensa ay que chupón que soy con muchísima determinación incluso con osadía y su acierto llegó justo cuando más se necesitaban los cambios tenían superioridad numérica pero no se me ha dado la vuelta tío bueno 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 ese pase que no ha llegado a su objetivo ay que imprecisión falta precisión buena buena joe macho que pasa tío es increíble eh que balones que roba tío el Valladolid sorprendente ala ya está ya tiene el córner you happy now bueno jugamos de visitante vamos a pensar que es por eso un poco bueno vámonos se están destrozando eh fuera uuuh casi me meto gol eh no vean macho ahora rematarán por segunda vez no y yo no doy de córner ni no le doy ni de cabeza vale vamos va a salir un buen pase eh pero dale hombre que no le dais nunca macho de cabeza fuah que fallo tío le da a colocar eh ni así bueno hombre venga y ahora que el alcorcón trata de crear juego what the fuck man nada tío ahí ahí intenta colar ese balón está rocoso eh el Valladolid dale aprovecha el hueco en esa banda un envío profundo que buscaba el segundo palo prueba suerte guau pues no la tengo quería darle más más fuerte y no le he dado ha salido raso justo lo que no quería consigue imponer su físico venga ya hombre está súper chetado el Valladolid yo no lo entiendo es un equipo de mantas dios mira eso macho que como lucha bueno voy a tardar poco en subir el ataque ya verás no joe macho me he dormido estaba mirando a ver si centraba o no pero me fijo mucho si hay alguien para rematar bien antes de hacer el centro si no no lo hago pero ya ha sido demasiado tarde venga ostras tío ya es que esto es el colmo venga ya hombre que he hecho le he hecho cosquillas si no si no apreto voy a buscar la pelota nada más venga tío venga ya joe tío vamos vamos bueno voy a voy a arriesgar un poco subimos un poco el ataque porque porque está siendo bastante gris el partido venga venga oh pero y eso no es falta ¿no? venga bueno vale se me parece que le tiene tomada la medida al partido lo malo lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70 ahí ya si me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica se ha abierto huecos eh pero que es esto tío que es esto este juego está roto tío vaya mierda juego macho pero bueno y no le ha faltado mucho bueno el sitio de un jugador que merece la pena ah bueno realmente no no era tan clara la jugada puede ser bueno tampoco Castellín creo que su fuerte sea el disparo Nacho examina las opciones gran juego de toque no 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 vamos a cerrar ahí bien el pase a la banda bien bien está echado para arriba el otro o que busca una fisura en la línea defensiva parece que sale de esa oh venga tío que es robo tío como me ha hecho el regate de mal al final me he ido de dos eh ni leo Messi chaval si señor madre mía y ahora que retrasan el balón y vuelven a empezar progresa por la banda derecha a ver que se inventa ahora ah tío es que no joda macho los míos van a una velocidad de caracol el Real Valladolid está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia si y el motivo es que tiene mucho miedo de que le ganen la espalda ese es el motivo yo creo saben que llevan mucho peligro no hombre no ya está robándome que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota intenta superar la defensa por bajo lo encara a ver la recibe va por el gol oh no me ha salido regate no me lo creo bueno los cambios que vamos a ello no a ver si vamos a cambiar Martini cállate hombre tengo que hacer cambios sacamos a arcas como no por Driesen si está fundido Driesen y creo que es que Cotinho tiene la flecha para abajo bueno Madinda voy a sacarlo por Branny estos dos los cambios de banda y ahora la duda es a quien saco bueno voy a sacar a Cofill que nunca juega vale para que diga que no se queje saldrá Cofill bueno venga ya verás es que nunca remato los córner yo no se que pasa ah pues mira esta vez si le he dado pero ha atajado la pelota tío porque no no mierda no consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ahí va el pase what the fuck tío eso es tan borrachos ah ha salido en el momento justo saque de puerta ¿no? eso digo yo venga venga vamos vamos que nos vamos que nos tira a portería casi lección de juego combinativo que paciencia sigue esperando su oportunidad para que aparezca la vocación dentro del área casi se filtra el pase pero que mierda tío al final siempre se la llevan ellos es increíble como puede ser que ahí entre siempre pase lo mismo tío nada ese no al otro que desesperación buena esa podría haber sido su última ocasión es una delicia que pase más bueno que pase más bueno me quedaba solo eh bueno un empate no está mal tío pero me voy a ir para arriba no espera espera pero cuando me voy para arriba del todo cuando tenga la pelota si no tengo la pelota no joder no 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 venga ya chaval pero que es esto no han hecho nada en todo el partido no han hecho nada en todo el partido venga ya venga ya tío venga ya venga ya gol 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 si es que este juego es rarísimo tío he estado todo el partido intentándolo y y no entra y ahora cuando me meten ellos uno lo meto yo vamos a ver el gol en una sola vez que lo dejan respirar le da aire a su equipo es mortal ha utilizado su fuerte y supone que para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta entramos en el tramo final del partido tengo el equipo echado para arriba a tope venga vamos what the fuck dios mio que locura como buena ha jugado empate tablas pero la afición no debe estar insatisfecha los jugadores lo han dado todo pues se acabó que destacarías tú de este encuentro se marcha con un empate no creo que estén satisfechos del resultado bueno ha sido fuera de casa y hemos tenido más peligro que el rival no es un mal partido y da un poco de emoción a la competición porque vamos en cabeza de hecho fijaros que le dan a su portero un 6 de nota más que al nuestro ha salvado un poco los muebles bueno pues así ha quedado el partido al final y vamos a ver porque nos han quitado la primera posición de la liga con este empate la cultural deportiva leonesa está líder pero bueno le damos un poquito de emoción a la competición sube de nivel el Gure Ghiolini nuestro canterano bueno convocatoria nacional no nos afecta somos un equipo de segunda a ver se ha recibido una oferta por Opasnova ah vale hay novedades vale las selecciones nacionales han anunciado su convocatoria ningún jugador del Alcorcon está en la lista malas noticias bueno no es broma a ver vamos a ver el tema este de las negociaciones esto si que está bien a ver bueno pues si queremos fichar ACPRO tenemos que pagarle un salario de 396.000 bueno esto lo vamos a renegociar un poquito vale eso si voy a guardar antes de hacer esto por si acaso la cosa se estropea pero pero vamos a si voy a grabar voy a grabar porque esto haré un poquillo de trampilla caso de que lo perdamos necesito regatear un poquito ese salario soy catalán chico la pela es la pela a ver vamos a venir aquí y vamos a ver tú ACPRO yo sé que eres muy bueno ya lo dijimos en el vídeo anterior que este jugador lo quiero porque es una maravilla está dentro de nuestras posibilidades porque no es una superestrella y nos pide es que es una maravilla es capitanía wow esto es la bomba bueno vamos a intentar renegociar un poco vale lo malo es eso que no nos va a contestar pero bueno me la voy a jugar tío hay que hay que renegociar así que vamos a renegociarle el salario a 317.000 en estas condiciones no deberían ser un problema el jugador parece tener una cláusula de rescisión en su contrato asegúrate antes de realizar una puja no entiendo muy bien esto de lo que me están diciendo ah vale tenemos que pagar 9.000.000 eh yo creía que estaba libre si es un jugador libre pero tiene una cláusula cuota de rescisión 9.000.000 esto no lo sabía tío esto no lo sabía macho esto no lo sabía tiene una cuota de rescisión así que me parece que la vamos a tener que pagar ¿no? pues si vamos a tener que pagar la cláusula esto bueno me había hecho una pequeña pausa me había asustado realmente este jugador ACPA no tiene cuota de rescisión lo que pasa es que aquí digamos que en esta pantalla estamos viendo su valor de mercado o sea estamos viendo datos del mercado de fichajes datos de la negociación ¿vale? hay dos dos zonas distintas ¿no? la de la derecha pone el valor de mercado pero esto es algo aproximado debajo pone cuota de rescisión y pone nada salario nada contrato nada ¿vale? o sea no tiene cuota de rescisión APRO me había asustado porque cuando damos a renegociar ¿vale? nos pone que el jugador parece tener una cláusula de rescisión en su contrato asegúrate antes de esto debe ser algo genérico porque realmente o sea esto te lo dice cada vez que vas a fichar un jugador por si acaso pero realmente la cuota de rescisión no existe entonces lo que ocurre es que aquí en la parte derecha detalle de la negociación cuota de traspaso cero salario y abajo pone cuota de rescisión nueve millones pero esa es la que nosotros le vamos a poner al jugador para que no nos lo quiten a nosotros o sea esa es la cuota que nosotros le vamos a poner en nuestro contrato para que alguien si viene a ficharlo tenga que pagar eso si se lo quiere llevar o sea que el jugador nos lo van a dar gratis pero tenemos que pagarle el salario así que vamos a renegociar el salario vale y vamos a a bajárselo un poco vale vamos a pedirle quiere 396.000 vamos a bajárselo a 300.000 ahí 317.000 y aquí nos dice que estas condiciones no deberían ser un problema vale entonces aquí le podemos subir el contrato parece que si lo subimos la probabilidad de fichar disminuye pero así sube prima por partidos bueno le voy a subir el contrato vale porque un año y medio me parece poco vamos a ponerle dos años y medio tres años y medio tres años y medio así vamos a dejarle tres años y medio de contrato esto es importante porque luego luego el jugador lo tendremos que renovar y todo el rollo vale dejamos así ¿por qué baja el porcentaje cuando le subimos en la duración del contrato? pues yo creo que baja la probabilidad de ficharlo porque el jugador quiere que el contrato se le acabe antes para renegociar y pedir más dinero es lo que yo creo por eso nos baja un poquito pero bueno lo vamos a dejar así ¿vale? 317.000 y tres años y medio de contrato la cuota de rescisión en este caso es para subirla a nuestro favor ¿sabes? pero baja la probabilidad de ficharlo aunque así sube ¿sabes? vamos a bajarse la vamos a bajarle la cuota de rescisión así sube así sube la posibilidad de ficharlo pero así corremos el riesgo de que nos lo quiten ¿sabes? vamos a dejarlo así en cuota de rescisión 8.700.000 vamos a dejarlo así ok y ahora tenemos aquí al portero el portero cobra 2.300.000 de salario venga hombre pero bueno vamos a hacerle una vamos a hacerle una propuesta ridícula en lugar de rechazarlo vamos a renegociar ¿vale? vamos a bajarle la cuota de rescisión a ver un momento vamos a contratarlo 6 meses no a ver 2 años y medio le bajamos el sueldo vamos a bajar el sueldo es que no se le puede bajar más el sueldo no entonces nada entonces nada yo no le voy a pagar esto a este portero nada rompemos la negociación con valente ¿vale? hasta luego y vale pero dejamos la de ACPA a PRO ¿vale? y nada pues vamos a seguir ya buscaré nuevos jugadores porque necesito un portero pero ahora vamos a jugar otro partido ya lo buscaré después de de terminar este vídeo bueno vamos a a ver porque ha subido el espíritu de equipo un punto pero bueno esto es por el once que teníamos hecho ¿no? vale pues es que venimos de de empatar ¿no? al final ya no sé ni lo que hemos hecho en el último partido bueno venga vamos a a ver el siguiente partido calendario ahí sí hemos empatado contra el Valladolid bueno ahora nos toca el Real Sporting y encima el Mazdurillo tiene tres estrellas el Sporting un rival duro pues venga vamos a ir a por todas porque también contra el Valladolid hicimos un buen partido la verdad lo que pasa que bueno tres ganados un perdido y cuatro empatados tiene unos resultados parecidos a los nuestros ¿no? vamos a hacer el once porque ah bueno tenemos que avanzar ¿no? vale mejor avanzamos porque puede haber cambios en el estado de ánimo vale ahora sí ahora podemos hacer el once a ver si hay alguna novedad se han recibido ofertas pero creo que son por canteranos así que no me interesa no hay una oferta por un jugador del primer equipo vale por el tercer portero la verdad que me interesa lo que pasa es que si lo vendo me quedo con un solo portero pero yo casi estoy seguro de que estoy casi seguro de que voy a fichar un portero en el mercado de invierno así que vamos a aceptar la oferta de vender a Heisler aunque bueno vamos a renegociar un poquito porque también aquí podemos sacar dinero así que vamos a renegociar a ver elegir jugador e intercambiar no 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 quiero perder el tiempo con esto a ver simplemente aquí no hay muchas opciones vamos a a subirlo a 226 7000 vale un poquito subiremos un poquito la oferta vale vale está está en proceso vale bueno venga ahora si tenemos que hacer el 11 contra el Sporting tiene un buen equipo el Sporting vaya equipazo que tiene tiene un buen equipo si tiene un buen equipo bueno venga a ver jugadores con la flechita para arriba ni Elder ni Elder tiene la flecha para arriba lo vamos a poner de titular que es medio centro ni Elder no a media punta vale pues venga vamos a ponerle por titular el lugar de Casteldin por cierto Casteldin bueno está un poco cansado así que no lo voy a utilizar en este partido Arcas titular Griesen además está de bajón bueno ya tenemos los tres de arriba Georgevich Branny a ver que más tenemos con flechita para arriba Grenville de centro defensivo pues venga Grenville de titular Cani el Cani medio centro bueno el Cani va a jugar de titular tío por fin nunca juega pues hoy sí hoy es tu partido Cani vale Heitler de titular y Valles bueno Grenville me parece que va a chupar banquillo porque Valles es mejor pero bueno Grenville estará en la reserva por Etic y Casteldin Basics quien es de central bueno vamos a ir un poco a poco alguno más de flecha levantada no vale pues ahora me voy a fijar un poquito por la media para hacer la defensa y por jugadores descansados porque tengo bastante cansados a los defensas así que por ejemplo este lateral derecho Seyfer podría ser titular no porque está de bajón yo no sé qué pasa que este jugador el Seyfer siempre está de bajón Driesen desde luego se va a ir de aquí pero bueno vamos a ver porque de defensas joder están todos de bajón podemos Cofield podemos aprovechar a Cofield vale pero dónde por a ver pues no sé macho pero Cofield puede jugar de central y de lateral izquierdo así que va a jugar por Filip o por Zorik va a jugar por por Filip y este jugador está un poco cansado Filip así que lo vamos a cambiar por Kandemir y Kandemir porque no lo he puesto de titular tío madre mía pues venga vamos a hacer esto ponemos aquí a Kandemir a Kandemir de central y a Cofield de lateral izquierdo vale de acuerdo y este que está un poco cansado no lo convocamos ¿qué más tenemos aquí? también tenemos a un central que lo vamos a poner aquí por Zorik porque está un poco cansado y Báñez no juega no vale Branny Branny tiene que estar convocado tío no me fastidies por Madinda bueno Branny se queda fuera de la convocatoria pero Basig Basig no puede estar aquí tío Schaefer este vale pues convocaremos a este vaya lío porque este no lo quiero la convocatoria y a Driessen tampoco pues venga Branny en la convocatoria por Driessen así lo dejamos vale bueno no es un gran once pero es lo que tenemos así lo vamos a dejar y Cotiño podría jugar de titular este partido eh vamos a poner a Cotiño de titular que juega muy poco vale no va a jugar siempre el canterano vale vamos a dejarlo así tenemos un poco de pólvora con Cotiño alante también para compensar el resto de posiciones vale vamos al partido pinta bien pinta bien el fichaje de de Lapa a Pro bueno venga hay que ganar ahora sí eh no podemos perder venga vamos es un equipo durillo el Sporting enciclopedia enciclopedia viviente del fútbol Julio Maldonado Maldini muy buenas estoy encantado de estar aquí pero tío que le pasa a este tío a ver que tengo todo esto aquí y he hecho bueno bueno vale vamos Ahí está Vale Ah, bueno tenía que haberla elevado Pero ha ido bien No, es que por raso Hubiera ido mejor por raso Me he dado tiempo Me he dado demasiado tarde cuenta No Guau Vaya faltita Joder, golazo Vaya golazo Pues sí Bueno, vámonos para arriba un poco Porque si no Esto está complicado Hay que meter dos Está muy atrás tío Y he puesto que suban Ah, mierda Buena Vale Sufriendo Sufriéndola al corcón Como de costumbre Vamos Vamos Ah, ese último pase ha fallado Hubiera sido gol Rubén García No, a este no tío Al otro hombre Vale Oh, que mierda de pase tío Más flojo Buah, que van a por el segundo Que bien salió al corte Me la estoy jugando Me la estoy jugando aquí Atacando Pero es que necesito dos goles Casi nada Ah, no quería tan adelantado el pase A veces tío Es que el sistema de pase Va como Como va Ah, y otra vez que me lo hace Al que no quiero Y cortó ese balón Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Uf Oh my god Quejan autopistas estos, eh Buena Apóyame, tío Pues sí Porque no hay otra Ya ves No hay manera tío De colarla, eh Oh Golazo, golazo, golazo Bueno tío Un gol Un gol arriba Seguimos atacando, eh Que ya estoy harto de sufrir Vamos a por el partido, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, que Falta Vale Bueno, podía haber llegado, ¿no? Pero no No me da el beneficio La duda Bueno, voy a pasar a este A ver si me deja Vale Vale Uf Que buena Que no te la quite Yes Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Está jugando mejor El Sporting Que nosotros Vamos, vamos Al corcón Creo que estarán satisfechos con el resultado Y espero que la segunda parte sea tan buena como la primera Es decir, fútbol vibrante Y con grandes ocasiones en ambas porterías El encuentro está igualado en el electrónico Uno a uno Y ya hemos empezado Bueno, bueno Bueno, bueno Buah A veces es de risa Lo que hacen los jugadores Lo que hago yo ¿Qué coño? Buah Pues mira Me ha salido una cosa Que no quería hacer Pero bueno A ver ¿Qué se inventa ahora? No me quejo Oh Pero si he tirado el otro palo No me robes He tirado el otro palo, tío Es que dispara donde le da la gana al juego El defensor ha estado atento para sacar la plata De entre los tres palos, eh Menos mal Chaval, gol Uf Uf Bueno, 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 bueno ¿Quién se llevará al partido? ¿Quién se lo llevará? Datis de cuestión Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Bueno, bueno Creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser culo Vamos, vamos, vamos El Alcorcón Dios, tío Si tenía ahí un pase y no lo hago Uhhh Golazo, 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 golazo Bueno, vamos a bajar un poco el ataque Equilibrado Estamos en equilibrado Tampoco voy a irme atrás Que un gol es poco Buena Otra destinatario Para tener que insistir en ese tipo de jugada Justo No le queda otra que apretar Te doy toda la razón, Carlos Que buena ¡Qué buen balón a delante! ¡Oh, Cotiño! ¡Oh, Cotiño! Que no, que no me la... Que no le vas a dar el pase Que estoy aquí cubriéndolo ¡Hala! ¡A la calle! ¿Qué? ¡Tío! Bueno, voy a hacer cambios Este saquera para mí, tío Vaya robo, tío Vaya robo A ver Cambios Sacamos al titular este A... Al titular Canterano ¿Quién más? Casteldin Bueno Greenville va a jugar Medio centro defensivo Vale Pues Medio centro defensivo Por medio centro defensivo Y No sabía ni que tenía Así, vale Y Casteldin, ¿no? Lo ponemos de titular Venga, venga Vamos, vamos, vamos 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 a poner a los laterales Que jueguen Retrasados Para no crear huecos La verdad es que la defensa Lo tenía bien controlado En esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio Para girarse a correr Buena Trata de colarla entre la defensa Oh, qué tiquitaca Joder, es increíble Que el juego me castigue De esta manera Con una jugada así Tiene que haberme dejado Oh Pero a ese no, tío Al otro, macho Es que te lo juro Apunto al jugador Que quiero Y me lo hace al otro Golazo 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 Qué cagada que ha tenido ¿No? El Sporting Sí, señor Si es que este Tiene Tiene gol Tiene gol Este tío tiene gol Qué bueno es Ha sido un fallo Vamos Como se ha tirado Ahí Por fin Un partido bueno Macho Bueno, esto de Copa del Rey Macho Que íbamos sufriendo ahí En el vídeo anterior Y ahora un empate Y ahora por fin una victoria Cuidado, eh Que están picados Vale Venga, tírale Tírale Venga, vamos Casteldin Oh Colazo Qué regate Cómo se lo ha comido Siempre hago el mismo regate Tío Dasco ya Tenéis que ver los partidos Entrenadores rivales Que siempre hago el mismo Regate Así Sabréis cómo defenderme Ha salido fresco también Casteldin Y se nota La ventaja Ahora Es de tres goles Oh, el macho A ver si esto sube El espíritu de equipo O algo No sé Tantos goles Oh, no Menos mal Falta suya Si no hubiera sido Ley de la ventaja La juegan por la banda Busca una fisura En la línea defensiva Ahora no me salió Logra despejarla Que no te la quite Pelotazo en largo La defensa debe Replegarse Han desperdiciado Un buen contraataque Bueno, bueno Ya estoy esperando A que acabe el partido Que buena tío El equipo ahora Se nota que el otro Está venido abajo Ya bueno Da también el resultado Irremontable Si es que no me tenía Que haber tirado El pecho El payaso Ale Victoria Victoria Del Alcorcón Ha jugado con tenazón El Alcorcón ¿Qué destacarías tú De este encuentro? El Alcorcón Tiene un equipo Con jugadores Que corren bien Con la pelota Eso es muy importante Correr bien Con el balón Tampoco es que haya tenido Muchísimas ocasiones Arca Es que ha salido De recambio Y mejor del partido Yo quisiera repetirlo Y tú también ¿Verdad Julio? Bueno, bueno Pues seguimos segundos En la clasificación Bueno, pues vamos a dejar El vídeo de hoy aquí Si te ha gustado Dale a like Comparte el vídeo Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete por favor Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo De PES 2018 Hasta luego Y ¡Gracias!